Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar por fin de Lifalif Juego que tenía muchísimas ganas de hablar y de recomendaros, por supuestísimo Este es un videojuego que, ya de por sí, os lo voy a decir muy resumidamente Entra en un top 5 de lo que yo he jugado de momento, a agosto de 2022, de lo que he jugado este año Es un videojuego que está adelantadísimo a su tiempo Es un videojuego que, es un JRPG y no esperéis de él un sistema de combate súper innovador Que bueno, tiene alguna cosilla buena o mala, a mí me ha gustado, personalmente me ha gustado No soy de lo mejor que he jugado, pero es un sistema de combate que bueno, está bien, muy sencillo En algunas ocasiones rudimentario y bastante espectacular, con el tema de las animaciones, los efectos visuales Es un JRPG pero tampoco juegas a él por su sistema de combate Por lo menos yo, a mí me gustan los videojuegos narrativos, que te cuenten una buena historia Y yo creo que este videojuego la tiene Takashi Tokita, creo que es, o Takashi o no sé, bueno sí Tokita, que es el productor y padre, idea fundamental de Lifalif Es un experto y es un apasionado de las narrativas y de la historia Este tío era uno de los directores de Chrono Trigger Este tío ha estado involucrado hasta dentro, su primer gran proyecto fue Final Fantasy 4 Ha estado en juegos como Final Fantasy 7 también O sea, ha estado dentro de lo que es la Squaresoft de Super Nintendo Creo que eso ya denota ciertas características narrativas a la hora de crear un videojuego Y a este tío lo que le gusta es eso, contar historias Así que aquí lo que ha hecho en este videojuego, en este gran proyecto que tuvo Fue crear varias historias en las que al final luego confluyen en una misma historia Vamos a dejarlo por ahí un poco para no entrar en spoilers Pero bueno, es un poco lo que pasaba también en Octopath Tracker Tú cuentas unas cuantas historias independientes en las que luego se pueden cruzar o no Y en este juego pasa esto Es un juego que merece la pena jugar y probar Si no os gustan los JRPGs Posiblemente no os gusten, cada uno tiene su opinión Pero a lo mejor no os gusta porque ya pensáis en un sistema de combate Tema Xenoblade o un Tilesoft No, es un sistema de combate bastante sencillo Quiero decir, es un juego que funciona en cuadrícula En la que tú tienes que ir moviendo el muñeco Pues eso, en cuadrícula, en función de lo que vaya moviendo A tiempo real va rellenando una barra En la que tanto el enemigo como tú puedes hacer una magia Una habilidad, un objeto o lo que sea Y bueno, el sistema de combate en todas las historias es el mismo Bueno, hay alguno que igual cambie un poquito Pero tampoco vais a volver locos Y como digo, es un juego muy especial No esperéis un gran JRPG que os vaya a cambiar la vida en absoluto Creo que es un juego que está muy bien Y como digo, es muy especial A mí me ha dado el verano Creo que es un juego bastante apañado Como digo, creo que está adelantado a su tiempo Y las historias que cuenta es precisamente su punto más fuerte Las historias, las mini historias Que máximo, a mí me ha llevado cada una de ellas Máximo, muchísimo, dos horas La que más tiempo me ha llevado han sido dos horas Hay alguna que incluso me ha llevado media hora O sea, son historias como súper cortas La del presente, por ejemplo Esa te la ventilas en nada Porque son simplemente combates consecutivos En la que tú luego terminas Hasta luego En la que tú luego terminas la historia Y ya está Pasas a otra y ya está Y luego hay alguna que, bueno Como el de la prehistoria Que te invita más No te queda otra A ir farmeando Esto ya lo debatiremos en el podcast Estamos haciendo ahora el podcast De Lifalib Lo estoy escribiendo ahora Y en Telegram Ya me vais poniendo vuestras opiniones Acerca del videojuego Ya sea en audio o escrito Ya lo sabéis Y según voy investigando Acerca del videojuego Y voy un poco escribiendo Voy un poco rejugando algunas partes Me doy cuenta de que Es muy buena O sea, las historias Prácticamente cada una de las historias que cuenta Las mini historias que cuenta este videojuego Se pueden hacer un videojuego entero de ellas Son bastante buenas A mí personalmente me gustan Un Shino Blade, ¿no? Pero hay historias que Como empiezan y terminan muy pronto Tienen que contarlo todo Lo cuenta todo muy bien Yo me quedo sobre todo con la del futuro cercano Creo que es Es como si fuera un capítulo de Dragon Ball O sea Además Tiene una introducción Con una cinemática Tiene unas escenas Como rollo en CGI Bueno Una brutalidad Y luego hay algunas también Que bastante bien La historia por ejemplo Del lejano oeste Del salvaje oeste Está muy bien contada Es sencilla Te la pasas también bastante rápido Pero bueno Son historias que te quedan Todas ellas Te quedas con un buen sabor de boca De boca Especial mención también Al futuro lejano Es posiblemente La historia que menos Tenga que ver Con el resto de jugabilidades De los otros videojuegos Es un Un survival horror Y luego tiene Punto No tiene nada más Es un survival horror Ya lo debatiremos En el epócrata Porque es una historia Que está bastante bien A mí me ha dado Más de un susto O sea Es complicado Además en un juego Como este O sea Me ha recordado A Metro Diffusion O sea Poca broma Ha habido momentos En los que me ha recordado A Metro Diffusion Lo voy a dejar ahí Y bueno Pues el resto De historias También que están Bastante Bastante bien El final del videojuego Es posiblemente El punto Más Álgido Hay poquitas cosas Que puedas Decir Hostia Esto ya Me lo veía Venir No Ocurren cosas Que El final del videojuego Es un poco Dragon Quest Dragon Quest No voy a decir el número Pues acaso Los spoilers Pero me ha recordado Un poquito A Dragon Quest Entonces bueno Tengo un buen sabor De boca Con el videojuego Yo de verdad Que lo recomiendo Es un videojuego Que merece la pena Vivir Cada una De las historias Que te van contando Todas tienen Un ciclo cerrado Hasta que llegas Al final Y pasan cosas Pero ya digo Lo que ocurre En cada una De las historias No tiene nada Que ver luego Con lo que pasa Con el final Entonces son cosas Que dices Hostia Y bueno Pues es un poco Lo que quería comentar Acerca del videojuego Como digo En el podcast Ya lo vamos a analizar Vamos a desglosar Cada una de las historias Un poquito Vamos a Tampoco sin entrar En spoilers Y Es un juego Que tiene toda la pinta Ya desde que se anunció Prácticamente De que iba a ser Un juego Más de nicho Que le iba a jugar Poquita gente No sé las cifras de ventas Sé que ha habido momentos En los que ha estado Número uno en ventas Creo que es Bastante Buena señal Y que esto al final Es una Muy buena forma De hacer Preservación del videojuego También Traer Ya hemos hablado mucho Del HD 2D A nivel gráfico A nivel artístico Bueno A nivel técnico También comentar No he notado ninguna rascada No he notado Nada raro No funciona bien Muy bonito Hay muchas Zonas En las que apetece Hacer una captura De pantalla Porque es especialmente Bonito Y a mi Pues a mi me gusta Sé que hay mucha gente De que este estilo artístico No le gusta No le termina de agradar Y que bueno A mi me parece Una buena solución A traer juegos antiguos Además traducidos Y que bueno Pues son juegos Especiales Son muy especiales Y son juegos Que no te encuentras Con estas características Muy a menudo Se va a traer ahora O ahora O el año que viene Seguramente Dragon Quest 3 Pero bueno Dragon Quest 3 Ya hemos tenido Muchos Dragon Quest Sabemos más o menos De que palo va a ir Pero Leaf a Leaf Es un juego Distinto a todo esto La experiencia Que tú tienes jugando A esto Yo no he jugado Octopath Traveler La gente me lo está poniendo Como que es un muy buen juego Pero Como que tiene bastantes carencias Pero Al final creo que todo Confluye por el mismo camino Pero en Leaf a Leaf No En Leaf a Leaf Cada uno Tiene su historia Y puedes vincularte Con cada personaje En menos de dos horas Hombre Yo creo que eso Es un resumen De lo bien contadas Que están Y es gracias A Como digo A Tokita Al productor Del videojuego La idea pensante De todo esto Que es un tío Que siempre Ha pensado En crear videojuegos Que cuenten historias Es un poco No voy a decir Koizumi Nintendo Tampoco voy a decir eso Pero es un tío Que descubrió Que la manera De hacer videojuegos Que a él le gustaba Era contando historias Este tío Ha estado trabajando En Final Fantasy 4 Que fue el Final Fantasy Que por lo que tengo entendido Se desvió un poquito De los tres primeros Con temas de sistemas de combate Y todo esto Cuando ya cuentas una historia Mucho más Férrea Y este hombre Y este hombre Tuvo mucho que ver En la historia De Final Fantasy 4 Fue uno De los directores De Chrono Trigger También que lo saben Tiene un currículum En el tío Que bueno Y esto es un proyecto Pues especial para él Y que Nintendo Le diese esa oportunidad De hacer un remake Acerca del videojuego Pues El hombre está Hinchado ahora mismo En amor Y yo en él también Porque el otro día Le dio me gusta A una publicación mía En Twitter Digo Pero un japonés La daba me gusta Pues ya me voy tranquilo A la cama Especial mención Y ya con eso termino A la banda sonora Yoko Shimamura Es mi madre Yoko Shimamura O sea Hay momentos En la banda sonora Que son especiales El tema El temón Del futuro cercano Me parece cantado Por el que canta Los openings De Dragon Ball En Japón ¿Cómo se llama el nombre este? No me acuerdo ahora Como se va a llamar No me va a salir Me da igual Hicieron como una especie Como de Detrás de las escenas ¿No? De como se rodó La canción El tema Bruta Me parece un tema Que es epiquísimo Ya digo Dragon Ball Y el resto Pues corre al cargo De Yoko Shimamura Diseño de personajes Cada una de las historias También de un mangaka diferente Bueno pues Un juego Que parece una fumada De decir Vamos a hacer cosas En un videojuego Cada uno que se invente una movida Y al final sale bien Así que Si tenéis la mínima oportunidad De jugarlo Ya digo Es un juego Relativamente corto Se hace muy apañado jugarlo Y ya digo Como máximo A mi me ha llevado Unas 20 horas El resto ha sido De postgame Un poco de farmeo Pulir cosas Es un JRPG Que te duele unas 20 horas Creo que eso A día de hoy Creo que es una virtud Así que Aquí dejo mi opinión Acerca del videojuego Me ha encantado Y ojalá Traigan más clásicos Que ni siquiera salieron de Japón Ese videojuego no salió de Japón Ha salido ahora Y creo que lo está petando Y bueno A ver que tal Vive una vida Yo he vivido unas cuantas Y todas Es que no puedo sacarle una pega A ninguno Es que a ninguna O sea Bueno igual La del presente Que es igual la más cortita La más Bueno Tampoco Quiero ser el más fuerte Voy a matar gente O sea En peleas legales Voy a matar gente mala Para ser el más fuerte Y el jefe final Es un super jefe malo Y ya está Y se termina la historia Vale Es un poco Para mí La más flojita El resto A mí me parecen Bastante Buenas Sin más Es mi opinión Acerca del videojuego Y una recomendación Que tiene el sello De calidad De Ancora Y que Lo dicho Un abrazo muy fuerte Ya me comentaréis vosotros A ver que os ha parecido el videojuego Y lo dicho Si queréis participar en el podcast Hablando del videojuego Pues El grupo Está abierto a todos Y mandáis un audio O escribís Me ha parecido esto O no me ha gustado por esto O me encanta por esto O ya me lo pillaré O la demo está guay Yo que sé Lo que queráis Así que nada Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente video Chao